¡Uy, Baldi! ¡Quítate! ¡Te huelen los sobacos, Baldi! ¡Ay, ya se enojó por lo que le dije! ¡Uy, pero sí apesta! A ver, 8 más 2 son 10. 2 menos 5 son 3. ¡Oh, no es cierto! ¡Era menos 3! ¡Ay, me men! A ver, ¿qué es esto? ¡Ay, ahí viene un Baldi con un Skibidi! ¡Ay, ay, ay! Este mono raro me quiere atacar. Tengo que correr. A ver, me voy a comprar una bebida. ¡Y tómala! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará Baldi? Ya no sé dónde está. No lo logro encontrar desde hace rato. ¡Me men! A ver. No hay nada aquí. ¡Ay, ahí viene el Baldi! ¡Ay, me men, me men! No, ya me atrapó.